Hola amigos México, Puebla, Tehuacán Feliz año México Pedro Infante Casa Rural 14 Parece que va a llover Luis Aguilar Toda máquina Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá, me estoy mojando Salí para la ciudad Confiado con mi paraguas Y ahora que llueve ya Ay, se me olvidó la guagua La gente se apresura Por las calles de La Habana El tine se alborota Pa' llenar, pa' llenar la palangana Ay mamá, como yo voy a gozar Yo voy a gozar Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá, me estoy mojando La lluvia, la lluvia La lluvia la manda Dios El agua la da el alcalde En casa la quiero yo Ay, más yo la pido en balde La gente se apresura La gente se apresura Por las calles de La Habana El tine se alborota Pa' llenar la palangana Ay mamá, como yo voy a gozar Yo voy a gozar Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá, me estoy mojando Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Acércate mi prieta Que te quiero acurrucar Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Cuidado con esa curva Que te puedes derrapar Aprieta el paso Que nos vamos a mojar